Último minuto de noticias de Estados Unidos de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, mis amigos, continúa sin presidente tras la octava ronda de votaciones. Este jueves se llevó a cabo la octava ronda de votaciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, en la que ninguno de los candidatos obtuvo los votos necesarios. También te contamos en esta otra noticia las nuevas medidas migratorias que impuso Estados Unidos. La cuota de migrantes se limitará a quienes tengan a un patrocinador estadounidense y aquellos que intenten entrar ilegalmente serán expulsados bajo la norma sanitaria conocida como Título 4-2 y con la intervención de la policía, en coordinación con México. En octubre ya se lanzó un programa similar para 24 mil venezolanos que les permitía entrar mediante una petición formal para la que precisaban un patrocinador y por vía aérea. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden quiere endurecer las restricciones en la frontera para rechazar a los migrantes bajo el Título 4-2, que ha permitido utilizar los protocolos para impedir la entrada ilegal de millones de personas. El gobierno de Biden buscó eliminarla, pero por el momento está a la espera de lo que decida la Corte Suprema. Su decisión de restringir los ingresos, que permite a los guardias fronterizos enviar de vuelta a quienes cruzan sin autorización, probablemente cause revuelo entre algunos en su partido. Por de pronto un funcionario se adelantó a las críticas negando que las nuevas medidas sean insuficientes y equivalgan a un portazo a la inmigración. Amigos, los migrantes que reúnan los requisitos para la vía legal tendrán que presentar una solicitud, en sus países de origen y llegar por vía aérea, una medida destinada a rebajar la presión, sobre los abrumados guardias fronterizos y reducir los peligrosos viajes por tierra a través de rutas controladas, por traficantes de personas. Y tú dime qué opinas.